No sabes cuánto me duele verte partir Sabiendo que te alejas de mí Es la vida, lo comprendo Aunque tal vez no lo acepto Así Aún siento aquella calma y la emoción A tu lado me sentía un ganador Y ahora busco en los recuerdos La belleza de aquel tiempo mejor ¿Cómo puedo echar atrás tantos momentos? No pensaba en despertar del sueño eterno No, 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 no Es crudo darle batalla a este dolor Soltando las promesas en borrador Y hoy la dicha se me priva De jugar otra partida de amor Quisiera abrir mis ojos para escuchar Los anhelos que te quedan por nombrar Las disculpas no son vagas Para quien abre sus alas al mar Es difícil la inmensidad Sin tu recuerdo Continuar sin tropezar Sería perfecto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.